de los 2.800 metros para arriba y llega prácticamente hasta los 3.500, 3.600 metros, lo mismo que Ramos Sisi. Este es el Cirtoquilum revolutum, antes se llamaba Odontoglossum lindeni. Los bulbos, los pseudobulvos de esta planta pueden tener un litro de agua y antes les decían aguadijas y la gente se dienda, los rompía y se las chupaba y en realidad tienen agua que no sabía nada pero se calmaban la sed con eso. Hoy en día sería un crimen dañar una mata de estas para eso. El rociobrosum grande es una planta muy bella de Centroamérica, hay varias especies de ellas y el más importante es el grande. Una de las más importantes de las orquídeas nuestras es la Mardevalia coccinia. Cuando llegaron los españoles prácticamente toda la sabana y muchas partes cercanas a la sabana de Bogotá el pasto era esto. Hoy en día solamente están cercas a la serranía de Chita o Huicán. El color principal es el de la izquierda que es un magenta pero hay amarillos, hay rosados, hay naranjas y hay blanco. El blanco hace más de 15 años que no aparece una sola en el medio ambiente natural. Estamos sembrándolas en cultivo in vitro para tratar de volverlas a llevar al bosque. Así se ven cuando están en el bosque. Las pontievas, la pontieva díptera que es oriunda también de toda la zona, ahí en Sopó, en la casa donde tenemos la casa, son nativas en esta zona. Son nativas en esta zona, pontilosa, bella también. La pontieva parvilauris del sur de Santander, la pontieva racemosa que también la compartimos allá en la zona nuestra, la de la derecha. La parvilauris es muy bella, es muy escasa, yo no conozco ciertas fotografías. La pontieva de lata, muy bella también y la pontieva maculata que es tal vez la más linda de las pontievas. Hay una muy rara que se llama esta que es una pontieva de S.P., no han encontrado el nombre, es posible que sea nueva. La pontieva tiene una característica muy especial y es que es epífeta, no es en el bosque, en el monte, en el piso, en el sotobosque, como todas las otras plantas, sino que está en los árboles. Es la única pontieva que hace eso. Otras más de valias coxineas, la de la derecha se llama la rosada y otro tipo de más de valias que todas son de clima frío. Esta más de valias racemosa está a los 2.800 metros hacia arriba, llega hasta los 3.600. En el fondo del páramo de los cóndores está lleno de esto, en el Parque Nacional del Puracén. La medusa, que se llama medusa porque varias flores juntas forman como si fuera una medusa. La hieroglífica, la Gilbertoy y esta es muy importante, esta es la bichana. El que ha recorrido el camino del Inca seguramente ha visto bichanas en medio natural. Estas llegan hasta prácticamente a Machu Picchu. Si miran la flor, la flor de la derecha tiene unos punticos pequeños, son pequeños pelitos que refractan la luz, de manera que esta fotografía es de la misma planta, depende de cómo le esté dando la luz, se ve de un color o de otro. Es muy interesante. Más de clima frío, todas estas, esta está muy mala la foto. La peroglosa es del sur de la zona de Puracén también, en la zona de Popayán. La Misasi, después pues se llamó el Dr. Mises, un cirujano plástico que murió hace dos años. Hirsi, del menor agil, el Dr. Hirsi, de Ecuador. La Macrura, que es la más grande de todas, es supremamente bella. Hay otras como la Maxilaria, la Maxilaria desbiana, la Macroplecton, que es el camino a Chingaza, por el lado, saliendo por el lado, no de la calera, sino por el otro lado, por el rusbe para arriba. La Drácula está llena de estas orquídeas y hay muy, muy bellas. La Drácula, que es como esta que es la Drácula Chesterton, hay unas de este color, hay otras con el color del labelo naranja. La Drácula Robledon, que sin duda es la más bella de todas. Hay tres clases, ustedes ven el mimético en la izquierda, el de la derecha es el oliváceo y si miran allí, si miran aquí, en este sitio, ven que es como un zigzag. Entonces, por eso se llama oliváceo. Si seguimos al otro, que se llama Sanguinolentum, no tiene zigzag, no tiene zigzag en la presentación de las flores, en el escapo floral. Entonces, dicen que es distinto. Yo pienso que es la misma flor, yo tuve una planta que producía, para un lado Sanguinolentum y para el otro, la otra. El Oncidium phalaenopsis, también muy bello. Y este es el Orsirum ornitorrincum. Esta es una de las cosas que con el ADN se logró comprobar. El padre Ortiz, poco antes de morir, encontró que esta planta, que antes tenía otro nombre, tenía otro nombre, se llamaba Piramidale, y él creía que estaba confundido con uno mexicano. Bueno, se consiguió de la planta de origen en París, del ornitorrincum, se consiguió una pequeñísima, pedacito de raíz, con esa se hizo el ADN y se logró comprobar que sí estaba equivocado y que es el ornitorrincum. De manera que yo creo que esta planta sirvió de modelo para hacer todas estas estructuras que hacían los muiscas. Miren cómo estaban y cómo se parecen todas estas estructuras que están en el Banco de la República, cómo son muy similares a las que parecían en aquella época. Porque es posible que haya sido el modelo de los muiscas. Los Otoglossum, antes eran Otoglossum, son unas varitas hartas de 40-60 centímetros, y al final presentan este tipo de flores muy bellas. Los Epidendronelongatum están en las orillas de las carreteras con mucha frecuencia y podemos ver la cantidad de colores que tienen. Todos estos van desde el blanco hasta el amarillo y se encuentran todos en las orillas de las carreteras. Otro es el Afinicelongatum, como este. Este otro, este se llama Epidendroneloglossum, porque el labelo recuerda a una araña aquí en esta zona. Ahí tenemos otro. Y este es Tulcanense, límite de la frontera con el Ecuador. Fue clasificado en el Ecuador, pero en realidad aquí también hay, por eso lo pusieron Tulcanense. Las Miltoniopsis son muy bellas. Hay mucha cantidad de Miltoniopsis vexilaria, depende del sitio de cada una. Tiene un color distinto. Son bien, bien interesantes. Aunque miren la cantidad de variaciones de color que hay, siendo la misma especie. Algunas son albinas, como esta. Continuando con las orquídeas de clima frío, vamos a ver una serie de Pleurotalis. Hoy en día le cambiaron todos los nombres a los Pleurotalis. Y estos, cada uno va a tener un nombre distinto. Y en realidad tienen razón, porque no se dirigen tanto por el ADN, sino por la taxonomía de la planta. Son bien interesantes todos estos. Los escafocéfalos, que recuerdan la cabeza de un toro. Hay muchas clases, hay 41 especies colombianas. Aquí solamente una pequeña muestra. La clochoa, la utilizan también por su color para hibridar la restrepia antianífera, el epigéntrum porpax. Todos estos son de clima medio. Y estos medios y un poco más caliente. La enciclia vitelina es una enciclia mexicana. Si ustedes tienen un libro de orquídeas que solamente tenga 8 o 10 páginas en colores, seguramente una se la dedican a esta orquídea. El color es verdaderamente espectacular. Sin embargo, no se ha utilizado mucho para cruces. No sé por qué. La galeandra dives, que se encuentra en la carretera de Villavicencio, abundantísima. El licaste skinner y variedad alba. Esta es la flor nacional de Guatemala. Si ustedes lo cogen sacando una flor de esta de contrabando, de allá puede tener cárcel. El epigéntrum hilense, que es supremamente bello. La flor es colgante, como pueden ver, y es en realidad una verdadera belleza. Y entramos a las calellas. Las calellas colombianas, aquí están la choder, que es la de la izquierda. La choder es de Cundinamarca. Va hacia la cordillera oriental, hacia la vertiente oriental, es decir, la vertiente que va hacia los llanos. En esta área es donde se encuentra ella. Es muy perfumada. La violácea la compartimos con Venezuela y con Brasil. Se encuentra en toda la cuenca de la Orinoquia y toda la cuenta del Amazonas. La triana es la flor nacional de Colombia. La cuadricolor, que se encuentra en el valle del río Tun. La mendeli, que es la de Santander, a la izquierda. Después sigue la Barcevici. La Barcevici es la... ¡Ay, volvieron a hacer rayas! ¡Ay, qué tragedia! ¡Ay, ay, ay! Es increíble la irresponsabilidad de la gente. Y la falta de cultura. Es su falta de cultura. La Barcevici, que es muy bella, es de Antioquia y alguna parte de Santander. Y la que está a la derecha, que es la Áurea. Y resulta que entre las dos hay un híbrido natural que se llama Jardiana, que es la que está en la mitad. Todas estas Barcevici son de José Fernando Londoño y son de diferentes colores. El doctor José Fernando es una autoridad en orquídeas, en orquídeas más de varias. Y tiene una cantidad de colores. Como pueden ver, hay unas cerulias, otras más blancas, otras más coloridas. Generalmente todas tienen dos ojos. Tienen dos ojos, como puede verse aquí. Y cuando son ciegas, que no tienen sino un solo ojo, como esta o esta, se llaman cegatas. Esta es una belleza. Esta es una que tengo yo aquí en mi casa, que florece de vez en cuando. Y esta es la Caldeya Doviana Áurea, la Áurea. Esta es una de las plantas más bellas que están. Compartimos parte de ella con Centroamérica, pero las más bellas definitivamente son las colombianas. Esta es la flor nacional de Colombia. La Caldeya Triana. Tienen muchos colores. Y esta es la Caldeya, la Maritza. Perdón, la Patricia. La Patricia, José Fernando Londoño, la puso así en honor a una de sus hijas. Es una belleza. Es una de las mejores orquídeas de forma del mundo. Esta es la Caldeya Percivaliana. Una Caldeya que es venezolana. La compartimos en la frontera y alcanza a ver del lado colombiano. Esta es la máxima, es la flor nacional del Ecuador. Aquí tenemos otra que está en la misma, pero cerulea. Esta es la que llaman en variedad Héctor. Esta es la Lelio Caldeya Tenebrosa. Es una belleza de Brasil. Y todas estas otras que les puedo mostrar son híbridos. Parecen plásticas. Mira, a mí no me llaman mucho la atención los híbridos. Este probablemente, la Lelio Caldeya de Inart, es el híbrido más utilizado en el mundo. Y uno de los más bellos y los que más se venden y los que más precio tienen. Las Caldeyas, más Caldeyas híbridas. Y llegamos a las cunas de Venus, que son las anguloas. Todas estas que son, que se las pueden ver ahí. ¿Quieren que vuelva a salir para volver a borrarlas? Si usted lo desea, doctor. Sería bueno. Yo paro la grabación un momento. Seguimos. Sí. Entonces, seguimos aquí. Es que se demora en arrancar, para volver a arrancar, ¿sabes? Cuando ya cambio, se demora en arrancar. Sí, mientras carga la diapositiva, doctor. Bien. Todo esto son híbridos nobles, son orquídeas asiáticas. Todo esto es asiático. Este es Victoria Regina. Y lo traje porque es la única orquídea que es verdaderamente azul. Aquí tenemos las del centro, son supervas. La de la derecha es elitrosanta. Todo esto va a tener que apurarle porque se me va a acabar en tiempo. Todos estos son los coriantes. El coriantes es la planta que tiene esos goteros que ven ahí, que llena el balde. Y que la mosca cae dentro del balde y tiene que salir por detrás. Esta es la parte de atrás donde va a salir la mosca. Este es el Fremipedium bese. Es ecuatoriano y peruano, pero hay una persona que asegura que hay en Colombia, en el sur. El Fremipedium coaqui. Este fue muy interesante porque por esta orquídea sacaron de contrabando de Perú. Y hubo gente perseguida por la Interpol porque se voló de allá cuando lo encontraron. Es una de las cosas interesantes que hay. El coaqui es supremamente grande. Es increíble que lo descubrieron hasta el 2002. Con semejante tamaño. Tiene 18 a 24 centímetros en las orejitas que ven. Comparado con el bese. Y ese es un bese muy bueno, muy grande. Sin embargo, miren el tamaño. Es mucho más grande. Estos son los otros pafiopedion asiáticos. Todos estos son asiáticos híbridos. Y entramos a las juleyas. Esta es la juleya burti. Inicialmente las juleyas todas eran meleagris en 1830 cuando las clasificaron. Después en 1890 separaron la burti de la meleagris. Pero por un tiempo fueron todas burti. Y aquí vamos a ver cómo ven la cantidad de variedad de bellezas de burti que hay. Hay muchos colores, muchas, 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 muy distintas. Todas una y otra. Una más clara, otra más oscura. Y esta es la burti, la que yo llamo variedad albidofulva. Hay una orquídea que se llama albidofulva, que también fue descrita por Lamer. Pero resulta que yo creo que es esta misma. Yo creo que la otra simplemente no existe. Es esta, una variedad de estas. Tiene el defecto que cuando abre, muy rápidamente empieza a dañarse. Y aquí, este es el descubrimiento más importante que hicimos el año pasado. Ven la juleya grandiflora Cristina, que fue puesta a Cristina en honor de mi esposa. Ella fue primer premio en dos exposiciones distintas a la primera planta de la exposición. Y la comparamos con una burti. Cuando estaba haciendo el libro, me llegó uno de los trabajos que estábamos haciendo. Y yo vi juleya burti y de abajo decía grandiflora sin registro gráfico. Como ponemos en el libro cuando no tenemos fotos o ningún dibujo. Y me atentí y llamé al doctor Sauleda. Le dije que me consiguiera los íconos y todo lo de la grandiflora. Y cuando llegó el ícono, inicialmente la pusieron que era muy parecida a la meleagris. Porque en aquella época todas eran meleagris. Y diez años después el mismo Lamer dijo que era exactamente igual a la meleagris de esa época. Pero que era idéntica, solamente que era muchísimo más grande. Entonces llegamos a la conclusión de que la que teníamos estaba en la familia desde que yo tenía dos años. Y estaba creciendo. Lamentablemente hace cuatro años, curiosamente en el mismo mes, las tres matas que había, una yo, una tenía yo, otras por fuera, entre ellas una José Fernando Rondoño. Y se murieron al tiempo el mismo mes. Es posible que hayan completado su ciclo de vida. Yo tengo en este momento hijas en in vitro que ya están creciendo. Yo creo que en unos dos o tres meses empiezan a florecer. Entonces esta es la juleya grandiflora. En las primeras fotos que hay, que se sepan de esta juleya, no había ni siquiera dibujo en los íconos y fue publicada en 1832. Esta es la juleya citrina que es muy bella, no tiene ninguna variación, todas son exactamente iguales. Es del Chocó, muy difícil de cultivar en Bogotá, es imposible por el clima. La Gustavi es una belleza, son pequeñitas así como la anterior, son de diferentes colores también, varían un poco las formas y los colores, pero todas son esencialmente lo mismo. Esta es la juleya caroli. Fue la primera orquídea que yo descubrí y el padre Ortiz la clasificó caroli en honor a mí. La característica es que el labelo es mucho más largo, como pueden ver es un labelo mucho más largo, es casi rectangular y termina después en punta, a diferencia de todas las demás cosas de ellas. Es muy, muy bella. Bien, esta es Mechondroscapia amabilis, Kefrestenia tolimensis, Kefrestenia gema, Kefrestenia mistacina, que son muy, muy bellas, Varsivicelas marginatas. Y esta es una muy interesante, una Varsivicela discolor. Cuando floreció esta flor, yo la vi por la mañana y tenía que irme para cirugía. Entonces, salí corriendo y cuando volví por la tarde, resulta que había cambiado de color. Entonces, ellas cambian de color y por eso se llama discolor. Hay que fotografiarla rapidito. Esa flota son dos combinaciones porque cuando yo volví ya estaba el color oscuro. Estas son las Varsivicelas amazónicas, la ecuadriana, la bolia ecuadriana, la bolia celestis, que son bellísimas, muy, muy bellas. Esta, que está en la pasta del libro, la estimo mucho porque era la preferida del padre Ortiz. Cuando ustedes cruzan una bolia celestis con una pescatoria alemana, sale esto. Se llama Pescato Bolea Gairiana. Este es el Oncidium que antes era el Ornitorrinco. Ahora no recuerdo cómo llama y no le pude poner el nombre, por eso lo dejé de SP. Estos son ya de clima medio y cálido. El Cultratum, perdón, esto está mal puesto, esto es de frío. El Cultratum se encuentra en clima frío, perdón, excusas. El Escavatum, ese sí es de clima medio y cálido. Sin embargo, yo tengo uno en la finca y está creciendo muy bien en frío. Los Espléndido, que son de México. Y todas estas son las Phalaenopsis, que son las que ustedes ven que venden en los almacenes. Son una cantidad de cruces que han hecho. Son todas cruces de Phalaenopsis. Ninguna de ellas es especie. Son verdaderamente muy bellas. Esta es la banda de Light Roads, que es una de las alquías más oscuras que hay. Esta es una banda cerúlea. Esta sí es el color normal. La Psicopsis papilio, la llamada mariposa, que son bellísimas. Tenemos tres especies en Colombia, muy parecidas todas. Solamente se diferencian por una pequeña variación en los callos y en la columna. Estas también de clima medio son las del Brutalis Marte. Y todas estas pequeñitas Sigma Tostalis de diferentes formas, de diferentes... Están muy bellos. Y vamos a ver la orquídea en miniatura ya para terminar. Si ustedes ven, este era un acuario que había en Cali, lleno de orquídea en miniatura. Si nosotros agrandamos esta, miren lo que había allá. Era esta matica que tiene 4 milímetros. Un Sigma Tostalis, entre otras cosas que era una especie nueva. Que yo sepa no lo han registrado. El Platistele Beatrici. El Platistele Beatrici, ustedes lo ven, es muy pequeñito. Lo agrandamos un poquito y podemos ver que tiene 2,5 milímetros solamente el tamaño de cada flor. Este es el Lepantes Calima. Una belleza. Esta flor es cortesía de Robinson Galindo. Es el guardaparques de la zona del Pacífico. Y este me la mandó y está en el libro. Es una belleza de flor. De su color es muy raro. No siempre son así. Son más amarillosos. Y vemos que el tamaño es 7,5 milímetros. El Lepantes Niseni de 2,5 milímetros. El Lepantes Dotsoni. Lo agrandamos un poco. Y vemos que el tamaño es de 3 milímetros solamente. Son orquídeas muy pequeñitas. El Lepantes Teleponiflora. Que parece una antena de televisión de los grandes. De 4 o 5 milímetros solamente. El Calodintium, que es de caliente. Es de los que más temperatura dan. El Dan no aguanta mucho clima frío. Ahí lo pueden ver un poco más grande. Y tiene 7 milímetros de largo. El Subotae. Lo agrandamos un poco. Y vemos que tiene 2,5 milímetros. Y este es el Mioxantus Raimondi. Que es muy bello. Es una... Este es raro. Y son pequeñitos también. Tiene 5 milímetros. Este es el más grande de todos. Todos los demás son más pequeños. Estelis. Que es un...